Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, pues estamos en otro vídeo Y bueno, si habéis entrado aquí, supongo que es por... bueno, por el tema del vídeo Estoy ajustando un poco el volumen por ahí, estará bien, espero que se me oiga bien Pues si habéis entrado aquí, supongo que es por el tema del vídeo y porque queréis ser Fly O, y O, porque bueno, para el caso esto va a ser un I, más que un O Ser Fly o, bueno, encontrar Pokémon de 100 de IV Aseguraros las capturas o mejorar el porcentaje, o sea, la probabilidad que hay, pues, de capturar un Pokémon Y todas esas cositas y más, los vamos a poder hacer con el PG Sharp Lo estáis viendo aquí en la pantalla, bien en grande, el título PG Sharp Para descargar eso, tengo un vídeo en el canal, pero es muy sencillo, simplemente vais a la página A la página, ponéis PG Sharp e Internet, os sale la página y de ahí lo descargáis Es totalmente gratuito y hay una versión de pago, pero la versión de pago no es necesaria No es necesaria porque tampoco aporta nada nuevo Lo único que aporta la opción de pago es el Auto Walk, pero os voy a enseñar en este vídeo un truco Para hacer el Auto Walk sin necesidad de pagar Dicho esto, voy a bajar un poco más el volumen de la música Porque no me fío Bueno, creo que por ahí andará bien, espero Y nada, vamos a ello, ¿qué es esto? Pues esto es un Pokémon GO modificado, es un mod Esto no es que se añade al Pokémon GO, sustituya al Pokémon GO O sea, tú instalarías esto en lugar del Pokémon GO Y aquí tendrías que abrir la cuenta Pero para abrirla tienes que abrirla con Facebook Y también dicen que con club de entrenador sirve Yo no tengo club de entrenador, así que no lo he probado, pero con el Facebook sí Vincular una cuenta al Facebook O sea, si ya tenéis una cuenta con Google o con club de entrenador Podéis vincularla también con el Facebook Y vincularla sí es muy sencillo Voy a quitar un momentito esto Vale, porque voy a abrir lo que son las opciones Pero no quiero que veáis mi cuenta del Facebook Entonces, porque bueno, es una cuenta que no utilizo Que he creado simplemente para esto Sí, vale, aquí abajo Ya lo puedo poner Bueno, el correo es el del canal Es que no hay mucho que decir Nada, vais simplemente a las opciones Abajo del todo Y aquí tenéis Google O lo que lo tengáis Si lo tenéis con cuenta de entrenador Pues esto no lo vais a tener vinculado Y aquí pues le dais Le dais a vincular Hacéis un clic ahí Y ya está aquí Y lo vinculáis Podéis haceros una cuenta de Facebook Que es muy fácil de hacer Y nada, tenéis que esperar una hora Si la cuenta es nueva Esperáis una horita Y luego ya podéis utilizar la cuenta de Facebook En otros sitios que no sean Facebook Nada, vinculáis la cuenta Y ya podéis iniciar Y aquí estamos en el PG Sharp Como he dicho, esto sustituye al Pokémon GO Lo instaláis Esto está grabando Lo instaláis y ya estaría ¿Qué cositas podemos hacer con el PG Sharp? Pues para empezar Podemos movernos En mi caso Yo estoy desde un emulador En el ordenador Pero es lo mismo desde el móvil Y funcionan móviles actuales Sin falta de ser root Yo tengo un móvil actual Un móvil que he comprado Hará una semana Sí, a día de subir hoy O sea, fecha de De subida de este vídeo Pues tendrá el móvil una semana Dos semanas, creo Algo así Depende de cuando suba el vídeo O sea, es un móvil actual Un Android 10 5G No sé qué más rollos Por ahí Bueno A lo que voy Que funciona en móviles actuales Y no hace falta root Ni hace falta instalar otros programas Ni clonar nada Simplemente instalar SpG Sharp Y ya está Y funciona muy fluido Y funciona todo perfecto Bueno, yo estoy desde el emulador Así que tenía que poner estas cositas Para poder moverme Pero vosotros pues Os vais a mover con el dedito Voy a mover esto Vosotros lo que vais a tener es esto Esta cosita, ¿vale? No esto de ASD Esto es cosa del emulador Vale, perdonadme Que he entrado sin querer Vosotros vais a tener estas cositas Simplemente hacéis ahí click Y os movéis Va despacito Ahora os explico las opciones Y os movéis Y ya está Yo voy a ponerlo aquí Porque así al dar ASD Pues puedo moverme Para moveros más rápido Vais aquí O en los settings Aquí podéis tener diferentes velocidades 9 kilómetros 18 kilómetros 30 60 Y 0 kilómetros No moveros Vamos a ponerlo por ejemplo en 30 Y como veis Pues ya va más rápido El juego creo que era hasta 20 kilómetros O hasta 25 No me acuerdo Que es lo que te captura el movimiento O sea, lo que te cuenta para kilometraje Y todo eso A partir de ese kilometraje Que creo que eran 20 o 25 No estoy seguro A partir de ahí ya nos contaría para kilometraje Entonces bueno Podéis ponerlo en 18,6 Y ya os movéis Estas velocidades vienen por defecto Pero si vais a setting Aquí las podéis cambiar Podéis cambiar las velocidades Daís a lo que os dé la gana Vale Vamos a dejarlo en 18,6 Como estaba Más o menos Bueno, 18,5 me valdrá Y dais aquí a Dawn Y básicamente ya está En este caso En el emulador Cada vez que lo doy se oculta Pero en el móvil no En el móvil se me queda Entonces bueno No es como aquí Aquí tengo que cerrar y abrir Cada vez que modifique algo Porque se oculta Es así No sé por qué No he investigado La verdad No sé si es cosa del emulador O bueno O lo que sea Pero se oculta Pero aquí está otra vez No hay ningún problema Bueno ¿Qué más cositas? Vamos a ver esto de favoritos El teleport El feed Todo esto Con esto Pues lo dicho Os podéis mover Sin falta de salir de casa Eso sería lo que es el fake GPS O bueno O ser fly O lo que sea Bueno Esto no os preocupéis Entra O sea que no hay ningún problema Bien Vamos a ir hablando de las cositas Aquí tenemos el mapa El mapa en el emulador No me funciona muy bien Funciona a veces Otras no me funciona Pero en el móvil me carga Carga todo perfectamente Y se ve el mapa Mira aquí también Esto es cosa de mi emulador Y del ordenador ¿Vale? Que vaya así un poco más lento Esto va a ir tan rápido Como el dispositivo En el que lo utilicéis La tablet El móvil Lo que sea Bueno Mientras esto carga y no carga Pues os enseño Aquí tenéis un mapa Aquí tenéis un mapa Un mapa bien grande No os pone vuestra ubicación ¿Vale? Podéis poner vuestra ubicación O sea quiero decir Esto que veis rojo No es mi ubicación Es una ubicación Que yo he puesto Y podéis ir a donde queráis Podéis ponerlo Donde queráis la ubicación Simplemente hacéis click Hacéis teleport O walk Teleport es Hacéis un teleport ahí Y walk Es que va a ir caminando Hasta ahí A la velocidad Que le tengáis puesta Hombre Lógicamente el caminar A estas distancias No las voy a hacer Porque no voy a tener Aquí esto encendido Dos No sé Dos días Así que simplemente Es un teleport Lo que haría Vale ya abierto Perfecto Esto Esto es una manera Que tenéis de moveros Así Y la otra manera Estáis aquí a teleport Y metéis coordenadas O metéis el lugar Si metéis la dirección Tiene que ser muy concreta No vale calle No sé Calle Jiménez Número 3 No Tiene que ser En nombre de ciudad Nombre de la calle Nombre de todo Absolutamente todo Entonces aquí lo bueno Es por coordenadas Tenéis unas coordenadas Si las queréis meter Lo bueno son coordenadas Para lo demás Yo aconsejo esto Aquí Eso por una parte Luego tenéis Si lo que queréis Es buscar pokémons Vale O por ejemplo Bueno vamos a seguir Con el teleport Con el mapa Si por ejemplo Decís Bueno pues que yo quiero ir A un sitio Que haya muchas poképaradas Si no conozco O a que sitio Suele ir la gente Con esto Pues sin falta de entrar En grupos de discord Ni nada Tanto en mapa Como aquí en favoritos Si le dais Es lo mismo Podéis poner Vuestros lugares favoritos Que eso no lo había dicho Aquí en el mapa Podéis poner Dais aquí Y ponéis lugar favorito O En la pestaña de favoritos Ya hay un sitio Que pone sitios calientes Hot place Y aquí hay sitios Donde hay Pues en cuanto entréis Por ejemplo En el de Australia Vamos a hacer un teleport Vais a ver Porque este sitio Está puesto aquí En cuanto cargue Tarda un poco En cargar en los teleport Porque tiene que cargar todo Tiene que cargar todo El mapa Con todas las poképaradas Todos los pokémons Y demás Pero carga Eso no os preocupéis Carga Y mientras esto va cargando Vamos a hablar De el Shadow Ban Y de Pues Ver un poco esto La distancia Te la pone de la distancia En la que tú estás ¿Vale? Donde tú estés Te calcula la distancia El cooldown Es el tiempo Que tú tienes que esperar Si ya has capturado Un pokémon O has interactuado Con algo Yo por ejemplo Estoy aquí Como veis Esto está lleno De poképaradas Con dos gimnasios Los cebos O sea bueno Por algo Este es un buen sitio Yo aquí por ejemplo Si vengo Y le doy a una poképarada Y la giro O capturo un pokémon Si yo luego Me quiero teletransportar Por ejemplo A Nagoya Aquí Y quiero en Nagoya Capturar un pokémon O interactuar Con una poképarada Tendré que esperar Este tiempo Que son dos horas Lo máximo Que hay que esperar Para que no te hagan El Shadow Ban Son dos horas Hombre Yo en lugar De 120 minutos Aconsejo un 130 Porque esto es el tiempo Que tienes que estar Con el juego cerrado Vale Cerrado Entonces entre que sales Entras Bueno Das 10 minutos Más de margen Pero bueno Dos horas y 10 minutos Eso Para otros sitios Por ejemplo Pues Yo es que no he capturado Todavía nada No he interactuado con nada Por eso no me ha cambiado Los tiempos De hecho todavía me pilla Como si estuviera en Sydney Veis ahora Ahora ha cambiado Ya me ha quitado Esto de Sydney Tardo un poco Lo dicho De ir de un sitio a otro Que tiene que gestionar mucho Bueno En cualquier momento Me pondrá aquí Estaba en Nagoya ¿No? Si Pues me pondrá aquí Cero minutos O un minuto O algo así Para algunos sitios Pues por ejemplo Ahora si quiero ir a Francia Pues en este caso Me dice que con esperar 90 minutos Valdría Yo siempre aconsejo Esperar las dos horas Al menos que hagáis Un cambio Cerca Con cerca Me refiero Bueno Aquí de donde está Que ahora mismo No sé que sitio es Pues si quieres ir aquí Aquí no No sé ni donde me ha puesto Esto Y donde le he dado la gana Bueno de hecho Cuando lo hacéis en el mapa También nos dice el tiempo Que es otro detalle Que no había comentado Vale de aquí Si quiero ir aquí Pues ya veis Que no tengo que esperar dos horas Tengo que esperar 10 minutos O sea es muy poco O por ejemplo Si quiero ir a Jifu Pues son 18 minutos Hombre Aconsejo esperar un poco más Pero va Es básicamente eso Quiero decir En el propio mapa Ya lo veis Ya os lo indica Esto por un lado Tenéis esto para De transportaros A sitios O sea sí Lo dicho Podéis añadir vosotros Vuestros favoritos Y lo que me gusta de esto O bueno Otra cosa que tiene bonita Es que puedes buscar Pokémons Puedes buscar tanto Bueno Vamos a intentar Ponerlo Y a ver si no se cierra Que igual se cierra Quién sabe Bueno Vamos a ir aquí A quick sniper Y a new body radar Vale Sí Hay que darle otra vez ¿Cómo me fastidia esto En el emulador? En el móvil no me pasa En el móvil lo hago Y no me pasa No sé No tengo que entrar y salir Pero aquí en el emulador Sí Bueno Cosas del emulador Y aquí pues me han salido Dos barritas nuevas Que vamos a hablar ahora Sobre ellas Esta y esta Bueno voy a ponerlas No sé dónde ponerlas Es que hay tantas cosas Bueno Mientras esto carga y no carga Esto es el radar Esto es un radar Con los pokémons que tenéis A vuestro alrededor Vale En kilometraje cercano Lo que esté cargado A vuestro alrededor Y esto Es en todo el mundo Y aquí Buscáis pokémons De 100 de IV Por ejemplo Ahora lo vamos a ver Y vamos a ir a un par de pokémons Para que veáis Pues que efectivamente Son de 100 de IV Y antes de acabar el vídeo Pues explico una cosita más Y capturamos un pokémon De 100 de IV Esto Es decir Que no O sea Las raid Por ejemplo No te las marcan Porque lo que te sale Un array Es aleatorio Entonces bueno No esperéis Encontrar por aquí Algún legendario Porque no va a pasar Es que tengo Tantas Parafernalios aquí A ver esto Por un lado Esto por ejemplo Podéis poner este aquí Y este aquí Y ya está Ya no os molesta Dando en estas dos líneas Pues lo movéis Esto Esta parte También la encontráis Si le dais aquí Entonces yo Esa no la suelo tener activa Yo esta parte La suelo tener quitada Porque con darle aquí Ya estaría Porque si tú le das aquí Te sale la misma pestaña Entonces bueno Pero os la he puesto Para que la veáis Vamos a hablar de esto Esto es el radar Dais aquí en el dibujito Y aquí podéis Buscar Los pokémons Que queráis A vuestro alrededor El pokémon Y seleccionas Lo que quieras Estás aquí donde el all Aquí donde el all Vale No aquí Sino aquí donde el all Y aquí puedes poner Todos O sea Todos los pokémons Que quieras Si quieres uno en concreto Lo que sea Y aquí abajo Tienes una opción Que te pone Only posibles signes Vamos a quitar esto Vamos a darle a este Ahí estamos Y le damos Aquí Y save ¿Qué quiere decir esto? Esto os va a enseñar Donde hay posibles signes A vuestro alrededor Posibles Eso no quiere decir Que si vais a un sitio De estos Saya signes No Son posibles signes Y tú das click Sobre uno Por ejemplo este Y ya te va Hacia ese sitio Te va A la velocidad Que le tengas Marcada aquí Veis Y aquí Pues ya está El pokémon Aquí Y le damos ahí Y entramos Bueno Pues en este caso No ha salido sign Pues simplemente Me voy Estas cositas Esto De los IV Y todo esto Lo vamos a hablar Luego Vamos a salirnos A ver si puedo Voy a quitar esto Ahí estamos Como veis Con tantas pestañitas Cuesta un poco Luego gestionarlo Y bueno Nada Si podéis ir Uno por uno Y probando A ver Bueno Si se encuentra El Google Shiny Esto de los Shiny No es que sea muy acertado Esto más que nada Yo lo utilizo Para encontrar Los pokémons Que quiero cerca Por ejemplo Cuando es Un día De estos Que te sale Un pokémon Específico El día De la comunidad O como se llame Que yo ni lo sé Puedes utilizar esto Para farmear El pokémon Que quiera Pero bueno Tenéis ahí La posibilidad Oye Igual tenéis suerte Y encontráis Alguno Y luego Está esta otra Parte Que esto es Global Esta parte es Global Daís aquí O como he dicho Desde esta pestaña De feed También Que es lo mismo Vamos a darle aquí Y aquí Pues simplemente Le das A ver si quiere ir Vale Aquí donde pone el más Aquí pones el filtro Que quieres Del nivel Que quieras buscar La distancia Prioridad Bueno Todas esas cositas Lo podéis dejar así Tal cual Y simplemente Daís aquí Vale O sea Quiero decir Aquí si queréis añadir Algo nuevo Ya está puesto El de 100 Le daís aquí En esta cosita Si quiere Vale Ahora quiere aquí Vale Bueno A veces quiere No tiene que ser exactamente En este dibujo Vale Sino aquí En este otro dibujo Pero a veces quiere Y otras no Ahí Y aquí vais a tener Todos los Pokémon de 100 Que encuentre el juego En todo el mundo Eh Hombre Claramente no son todos Hay más Pero Bueno Aquí encuentra algunos Eh Luego bueno Aquí puedes ponerlos Por tiempo Distancia Lo que te dé la gana Y vamos a hablar Un poctín de esto Pues Cada vez que deis Para abajo Pues lo recargáis Se refresca Te pone el Pokémon Que es Te pone el nivel Te pone el IV Y aquí te ponen También los IVs Por separado Los puntos de combate Bueno Etcétera Etcétera El tamaño Eh Los movimientos Todo Y las cosas importantes Son la distancia Y el cooldown Si yo ya he capturado Un Pokémon Aquí Vale Yo he entrado aquí Y he capturado uno Pues para yo entrar Y capturar Por ejemplo Este Tarwin O a esta Ratatá Pues necesitaría esperar 120 minutos Con el juego cerrado Eh Bueno Ya lo veis The feed is limit Porque bueno Como está Una licencia gratis Pues está limitado Pero a ver Limitado Entráis al IIS O os movéis Un poco de distancia Y ya está Vale No Limitado Entre comillas Esto también lo podéis hacer Hay grupos de Discord Hay páginas en internet Donde Bueno Te traen Eh Como se dice Te traen Te traen sitios De diferentes Pokémon Pero bueno Si queréis Lo podéis hacer aquí Y ya está Eh Por ejemplo Aquí por los IVs Vamos a poner 100 100 O 90 98 98 100 Distanza ilimitada Tiempo Y esa prioridad Bueno Esto así Pokémon Pues vamos a poner Posibles Shinies Pues poner algo Eh Y voy a guardar esto Yo filtros Y le damos aquí Y pues se ha modificado Un poco Por ejemplo Vamos a ir a ver A este Le damos sobre él Podemos copiar coordenadas Caminar O teleport Vamos a hacer un teleport Y hace un teleport Hasta el sitio Tarda un poco Mientras tarda Pues voy a Ajustar un poco Mejor Los filtros Bueno Ya Ya he creado uno Así que Nada Ya me fastidio La verdad es que La licencia Eh Limitada Pues está bastante limitada Valga la Redundancia Y solo puedo poner Un filtro Un filtro Ya lo he puesto Así que no me deja Poner más filtros Pero bueno Tampoco pasa nada Eh Vamos a esperar a que cargue Para poder ver el Pokémon Que veáis que es de 100 De IV Bueno aunque yo aquí he modificado El filtro Y he puesto entre 99 y 100 Pero bueno Eh Todo esto Quiero decir por ejemplo Aquí si pones un filtro Que no te gusta y demás Eh O haces alguna parafernalia Modificas alguna opción Y te pasa algo con el emulador Este Bueno el emulador Perdón Con el mod este Siempre puedes borrar Y volver a instalarlo Y ya está ¿Veis? 100 de IV No es shiny Pero bueno Son 100 de IV Y ahora por ejemplo Pues en lugar de este Que sí Que ya sé que para más Para más filtros Más licencia Coño Eh Pues por ejemplo Si quiero Vamos a ir a este Que está bastante guay Teleport Esperamos un poco A que descargue el mapa Como ya he dicho El ojo este la verdad Nos sirve para quitarlo Simplemente Estoy tocando por tocar Hasta que esto funcione Soy una persona muy Incapaz de estar quieta En el móvil Me funciona algo más rápido De decirlo Aquí bueno En el emulador En el ordenador Me va un poco más lento Pero en el móvil Lo va un poco más rápido Vale a ver Si aquí está el grandullón Pues vamos a hacer clic Sobre él 100 de IV Y para afuera Y así con todos Pues por ejemplo Vamos con este Ya he hecho clic Desde aquí directamente Sin entrar Como veis Van cambiando De vez en cuando Según tú teletransportas Teletransportas A otro sitio Pues van cambiando Por eso digo Que tampoco Os te haga falta Apagar Cuidadín simplemente Con el primer filtro Que pongáis Porque se va a quedar Y por lo que veo Luego no me deja Modificarlo Los muy cabroncetes Entonces bueno Cuidadín con eso Vale Y este es el último Que vamos a ver Porque ya Como veis funciona 100 de IV Ya está Perfecto Ahora vamos a hablar De más cositas Que esto se va a cerrar Y voy a tener que volver A abrirlo Vamos aquí a setting Voy a quitar Estos y estos Vale Vamos a hablar De esta De esta cosa De lo que pone aquí Lo de las pokeballs De que sean Excelentes Buenas O sea Nice Always nice Esto sería como Geniales Y excelentes O algo así Y la pokeball curva Yo siempre le pongo este Y le pongo este ¿Por qué? Porque tú si lanzas Una curva excelente Aumenta la Poseidr La probabilidad De capturar el pokemon Es más fácil Entonces tú al poner esto Cualquier pokeball Que lances Siempre será Excelente y curva Da igual Como la lances Si la aciertas Al pokemon Da igual Como la lances Siempre va a ser Una excelente Y curva Entonces esto está guay Que no lo queréis poner Pues no lo ponéis Yo lo pongo Luego aquí Hay más botoncitos Como hemos visto El de la velocidad Esto Es para ocultarlo El hide Pg sharp Es para ocultar El sharp Ocultar el simbolito Y todo Y aquí Vais a Estas opciones Las vais a tener quitadas Pero podéis activar Esto es para ver Los ivs Cuando lo capturas O sea Cuando te lo encuentras Perdón Y este para ver El iv cuando lo capturas Y este pues Para ver la previa La captura Básicamente Para ver Si el pokemon Se ha escapado O si el pokemon Se ha quedado O lo que sea Nada más que lances La pokeball Ya te va a decir Gracias a esto De el pokemon Capturado O el pokemon Se ha escapado Que se me cae El micro Así que Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a darle Aquí a addon Se me ha quitado Tengo que salir Y volver a entrar Dichoso emulador Dichoso emulador Ahora Es que ni siquiera Me han cargado bien Las opciones del emulador Tócate las narices En el móvil Ya os digo Que eso no se quita Al dar ahí A las opciones No se quita Y va mucho mejor Veis Estoy desde aquí Desde el feed Y ya está Ya no me aparece Nada ahora Porque todavía No he empezado Pero cuando empiece Ya está Voy a ver Un poco de agua Mientras esto va Pues me quedaría Por enseñaros Cómo hacer Cómo emular El tema Del autowalk Cómo conseguir El autowalk Sin pagar Vamos a ver Una captura De 1 de 100 Y ya estaría Básicamente Otro dato Otra cosita A decir Es que esto Tenéis que Instalarlo Cada vez Que se actualice El pokémon Pues si queréis Jugar desde El pg sharp Que es esto Pues tenéis Que esperar A que saquen La versión Actualizada El pg sharp Si no jugáis Pues el pokémon Normal Y ya está Una cosa No es incompatible Con la otra Solo que Solo podéis Tener una cosa Instalada O el pg sharp O el pokémon Go Pues legal Vale Vamos a ir A capturar Uno de Uno de 100 Que si Pesados Vamos a ver Que me puede Interesar Que no hay Nada por aquí Que me interese Bueno Vamos a irnos A Japón A ver si Hay algún Regional Por ahí O a China O algún De sitio De estos Vamos a ir A favoritos A los Hot Plays Vamos A Tokio Y vamos A ver Si aquí Sale Alguno Guay De 100 Vamos a esperar Que cargue Un poco No ha cargado Tendré que salir Más pokémons Más parafernalias Hay que tener Un poquitín De paciencia Aunque cargue Y ya está Voy a moverme Un poco Si eso Vale Ya ha cargado Aquí Ya han salido Más pokémons Perfecto Ahora vamos A ir a los Feeds Vamos a darle Aquí Y vamos A ver Que hay Por aquí Desde este Punto A ver Que me ha Actualizado Bueno Podría coger Afroki Es que tampoco Hay ninguno Que me interese La verdad Mira Este está En Japón Y en Japón Es que me quiero Quedar Para hacer Unas cuantas Capturas Así que Me voy a quedar Con este Vamos a ir al teleport Donde esté Voy a ver Donde estamos Por si me interesa El sitio Quiero 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 Cargar Aquí Madre Mía Venga Señor Carga Usted Bien No quiero Hacer Cortes Para que Nadie Diga Que aquí Hay Trampa O algo No hay Nada De trampa Es todo Real Real No fake Bien Ya estamos aquí Creo que ya he cargado El mapa Bien Ya he cargado El mapa Bueno No estamos lejos De Tokio Está bien Me sirve El sitio Hasta Tokio ¿Cuánto tardaría? Tardaría Tres minutos Perfecto Me sirve El sitio Donde estoy Pues aquí Me sirve Además Aquí hay Hay Por qué paradas Hay de todo Sí, sí Me sirve Me sirve Este sitio Además Aquí hay Pokémon Que no tengo Así que Perfecto Bien Hemos dicho Que este Es uno De 100 Oh Mira Está al lado De hecho El pato Bien Vamos a coger Este de 100 De 100 De IV Y recordar Que tengo puestas Las opciones De que todas Las Pokémon Que lance Da igual Como la lance Que sea Great Siempre que le de Veis Bueno Me ha puesto Fallada Y le acabo De dar Excelente Que no le he dado Excelente Pero me ha contado Como excelente Ya me ha puesto Que se ha capturado Y ahora vais a ver Como pone Como excelente Y curva Lanzado recta Lo habéis visto Y va a poner Bola curva Lanzamiento excelente Y con esto Acabo de conseguir 1020 De experiencia Gratis No se Me parece perfecto La verdad Vamos a verlo Ahora aquí Con la valoración De esto Para que no digáis Que esto es fake Vamos a valorar Aquí Y Excelente Tres estrellitas Como veis Es real Todo Ahora voy a capturar Este pato 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 Que no lo tengo Bueno Vemos que es nivel 48 No me interesa Mucho Por el tema De los IV Y tal Si damos aquí Abajo Pues vemos El peso El tamaño Los ataques Y Voy a lanzársela Ahora Va Es que no quiero Darle bien Quiero simplemente Rozarlo Ahí Y veis que ha contado Como excelente Y sin embargo No es un excelente Es lo peor Que puedo tirar Ya me he puesto Que está capturado Y vais a ver ahora Como pone Bola curva Y excelente Bola curva Lanzamiento excelente 1020 puntos más Y bueno Se ha registrado Porque no lo tenía Vais a ver Los IV Que son 796 Vamos a ver aquí Más o menos Un 7 Esto es 510 Pues un 7 Más o menos Un 9 Más o menos Un 6 Vamos a transferirlo Porque no me interesa Y nada Básicamente es esto Esto Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta que os aburráis En cuanto al autowalk Lo único que tenéis que hacer Para esto Para el autowalk Es desde vuestro dispositivo En este caso Pues yo lo hago Con el emulador Pero Esto es como si fuese Un móvil Vale Vais a la playstore Y aquí Lo único que tenéis Que buscar Es poner Autoclick O autoclicker O algo así Autoclicker Aquí está Y aquí tenéis Opciones para Aburrir De autoclickers Eh Hombre A ver Lo único que Tiene que hacer esto Es muy sencillo Tampoco descarguéis Por ejemplo Este que es 2.6 Si tiene muy mala Reputación Pues bueno No No lo vamos a coger Podéis aquí poner 4 estrellas y más Por ejemplo Y así hacemos Un poco de barrido Y pues Eh Autotouch Clicker Tape Vale Este se paga Este nada Uno que sea gratis Este por ejemplo Que puedes hacer con él A ver Este creo que Puedes grabar Eh Haría falta Uno que puedas Grabar Bueno Tampoco falta Grabar exactamente Uno que haga Click por ti Básicamente Y este por ejemplo Pues te serviría Al autoclicker Te serviría Eh Puedes cargar otro Puedes Bueno Hay muchos Como veis Hay muchos autoclickers Y esto básicamente Lo que hace Es hacer click Eh En tu lugar Vamos a poner por ejemplo Con 4 Con 5 estrellas O más Click professional A ver este que hace Este no se ni lo que hace Esto creo que no tiene nada que ver Eh Bueno Este por ejemplo Super touch Este si lo he probado En su día Yo creo que no era este No Bueno Básicamente es ir buscando Este Este el tap Counter Ya no se Había probado uno en su día No Tampoco es este No Esto te cuenta Los cosas Había probado yo Uno en su día De hecho Igual lo tengo aquí Dejadme mirar En mis Bueno ya quita Este momentito Eh Dejadme mirar En mis aplicaciones Y juegos En colección Ah vale es que El emulador Es incompatible con el Pero este por ejemplo Yo lo había probado En su día Y es bastante sencillo De instalar Es muy sencillo Simplemente das aquí Enable Y tú lo pones En un sitio El punto este Y donde lo pongas Al darle al play El va a hacer click Va a hacer ahí click Constantemente Click 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 Y para que necesitáis El auto clicker Pues Para en el pokemon go En lugar de estar Vosotros aquí Pulsando El auto clicker Ya lo hace por vosotros Y el auto clicker Va a estar así Aquí manteniendo Bueno básicamente Pulsando continuamente Pues lo ponéis A una velocidad Bastante alta Y ya se va a mover Por vosotros Aquí al caminar Pues lo ponéis Una velocidad bien Por ejemplo Esta de 20 kilómetros Con 18.5 Está bien Y en lugar de mantener Vosotros aquí pulsado Pues lo hace Él solo Es básicamente esto Y con esto Pues vais Bueno En el tema de los huevos En el colometraje diario Bueno diario Semanal Todas esas cositas Pues vais consiguiendo Inclusión a huevos Recompensa Y todo eso Y así pues No tienes que pagar El auto walk Este Hay auto clickers De estos Que te hacen macros Que lo que hacen Es grabarte una ruta Es buscar todo Buscáis aquí Pues Macro O macros O Touch macro pro Este por ejemplo A ver Este no sé Si que apagaron Este creo que te graba Para hacer macros Macros Pues básicamente Pues te repite Una rutina Que tú le marques Le marques una rutina Y el pues te la repite Y Giro macro Auto touch macro Mira este por ejemplo Este también Te repite una rutina Que tú le pongas Cuanto tiempo El intervalo La velocidad Y con la macro Lo que puedes hacer Es Que en lugar de pulsar Solo en un sitio Pues te pulse En un sitio Luego te vaya Otro Luego te vaya Otro Luego te vaya Otro Y así pues te mueves En círculos Por ejemplo Si no quieres Desvierte este sitio Pues haces que Este mueva En círculos Con el emulador Es muy fácil Todo eso lo tienes Aquí En el bordecito Que está en este Si no me equivoco No Grabar vídeo Perdón ¿Dónde está? A ver ¿Dónde estás? No Captura pantalla No Vale Ahora me va a dejar A mi mal En la cosa esta Vale Esto para empezar No sé por qué Está aquí Oculto Se me ha quitado A lo que estaba Bueno Tiene por aquí Aquí está Que no lo había visto Grabación de operaciones Y aquí pues tú grabas Lo que quieras Y ya está Nada No me enrollo más Creo que en este tutorial Lo he explicado todo Perfectamente Yo no llevo mucho Utilizando esto La verdad Muy poco Porque yo tengo Otro sistema Pero desde que me cambié De móvil Porque con el móvil Nuevo El sistema antiguo Que tenía No me funcionaba Con el móvil Nuevo Sé que me funciona Y estoy con una cuenta Que no es esta Esta es mi cuenta Principal Pero bueno Como tengo varias Pues le estoy dando caña A otra Y la verdad Es que va bien En cuanto al tema De baneos Ya para acabar Los 40 minutos De vídeo Pues en cuanto A tema de baneos Pueden banearte Si Pero es todo Muy aleatorio Ten en cuenta Que no van a mirar Cuenta por cuenta A ver si cada paso Que hacen los jugadores Son legales o no Y son muchos rollos Entonces bueno Ellos lo que hacen Son baneos aleatorios De vez en cuando Y te puede tocar Tanto como Si estás utilizando algo Como si no utilizas nada Yo conozco a gente Que le han metido baneo Por no utilizar nada Se salta un cartelito Y les han prohibido jugar Durante unos días Y no han utilizado Nunca absolutamente nada Otras personas Pues lo utilizan Y no les han pasado nada O sea Lo que no van a hacer Es quitarte la cuenta A la primera Eso tendrá claro Entonces Por algún casual Os meten un baneo Y salta el cartelito Pues bueno Lo dejáis de utilizar Y ya está Muy sencillo No hay No hay problema alguno Digo yo Dejadme mirar Una cosita Porque luego No recuerdo Donde narices estoy Antes te ponía El signo En el que la capturabas Ahora ya no te lo pone Yo espero que sí Que lo ponga Vale Este lo pone Tokio, Japón Pero este no me pone El sitio Capturar un estado Salvaje Pero no me pone Donde Bueno Mi bolsa está llena Nada Eso Que os pueden Os pueden hacer algo Como os pueden No hacer nada Entonces bueno Utilizarlo Y si os hacen algo Pues lo dejáis de utilizar Y ya está Volvéis con la cuenta Normal y listo No hay ningún problema Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartidlo Y todo eso Y nos vemos En un siguiente vídeo Y me sigue sin poner Donde narices se han capturado Nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista